Se dejan ver unos grandes de las que le digo de repente Hablan ahí pero esos no salen mucho Como están grandes no se dejan ver mucho ¿Se dejan como dos kilos decía? Ah, de las que dejé De las que dejé aquí O más grandes ¿Cuánto lo más que has sacado a los mojones grandes? Que ha pesado lo más que... ¿Más de dos kilos o? Sí, más de dos kilos Yo soy el guache gordo Y soy muy hermoso Feliz me la paso De un lado para otro Yo soy un youtuber Como mío no hay otro La forma de hablarles Eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo Y soy muy hermoso Feliz me la paso De un lado para otro Llegamos aquí Llegamos aquí a la Jaulas Mazocresto Cuidado con los machocones Con el cobo Sí, 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 claro ¿Qué quieren comer? ¿Queden comer? ¿Ya saben? ¿Ya saben? ¿Ya llegó su alimento? Ajá ¿Te falle una palabra o no? No, no, no No, no Mira cómo negre es Dios mío, santo Mira Mira Santa María Prisima Santa María Está grande ya ¿Eh? ¿Qué es el más grande? Está saliendo negro ¿Cuántas toneladas salen aquí? Ahorita un primo de nosotros Ahí están las toneladas de hielo adelante Se sacó cinco a una de estas ¿Ahí? No ¿Y cuánto vale la tonelada? ¿Más o menos? ¿A cuánto vale? Sí ¿Qué es el más grande? ¿Qué es el más grande? ¡Oh, sí! ¡Venga, no más! ¿Están las petadas? ¿Ya crees que era? Sí Vamos a terminar todos los olores ¿Verdad? ¿Verdad? Mira, está por aquí porque vieron Cabreira ¿Van a ver la diferencia entre estas? Cuando las traemos ahí están apenas atrás ¿Y pueden entrar juntas o no? ¿No? ¿Pueden entrar juntas? No ¿Se las comen? Estas las matan tan grandes ¿Se las comen? Sí No se las comen pero a la acera al golpear así pues las matan ¿Ah? Se ven como negras ¿Verdad? Sí Estas están juntas ¿La agua es la negra? Sí Pero ya de aquí no se paga ¿Verdad? Hasta que no se paga No, hasta que salen Sí, ya de aquí ya ¿Y estos tubos están hasta abajo? No, no tienen colgados ¿Verdad? Los tubos nomás son por encima con los tambos de ahí para abajo es pura malla Como uno o dos metros ¿Y ustedes las hicieron? Sí Sí ¡Ay Dios mío! Como que huele a los alimentos Huele como a mojar Ahí me huele a croqueta ¿Verdad? 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 ¿Verdad que sí? Hay diferentes alimentos hay uno que huele como a limón ¿Sí? Lo estaban teniendo aquí pero dejaron de venderlo Se puso muy caro pues Sí, sí ¡Verdad! 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 Estas también le sacan provecho la que se va hasta abajo ¿Verdad? Sí ¿Se la comen ellas? Sí, también ellas se la comen De hecho cuando no vamos a comer así que estoy dando ahí me lo está acostado ¿Ah, sí? No me puedo que bajara ¿Por qué? Opa, que se va hasta abajo se pierde de comida ¿Verdad? Sí Le agarra y me deja el acostado Así cuando tiene un amigo no lo dejan que se bajen de comida Sí No se las va a mover porque las muevo bien No se voltea ¿Y también se les van a dar a estas, no? ¿O nomás una? Ajá No, ahorita nomás les estoy dando ya les dieron de comer lo que les tocaba en el día ya Mi hermano les voy a dar pero les estoy dando para que veamos Ajá ¿Y allá aquellas ya no les tienen que dar? Se acabaron un bulto doscientos y cinco pesos ahí el bulto Doscientos tres Ajá y movió el cuadro el cuadro se mueve esta es la chiquita esta es la chiquita ajá y luego le paga para allá todas todas que no se sale de la malla ajá ¿de cuantos meses ya está lista la mojar? ¿cuántos meses se lleva para que esté lista para comer? para vender se lleva seis meses ahorita ver vila el agua pero la leche es un alimento más chiquito ah es polvo no sé si lo dejó mi hermano ahí ahí es vino no no yo creo que lo dejó allá deja las cosas sí creo que ya las dejó ahí anda mira ahí se alcanza sí sí se aprieta se aprieta sí como era esa le eché yo cuatro o seiscientas a esta y a esta le he echado como mil trescientas pero se empezaron a morir de aquí y las cambié a esas están allí en esas y están bien flojas como son poquitas ajá tienen harto espacios tienen harto espacios tienen harto espacios esas se crían más bonitas todavía ajá las que tienen más espacios sí ahí se vean los chuchos si la penetra sí la tira de hecho está grande ya ahorita está grande como llegó ya está grande sí cuando llegan no hacen ni esas burbujitas están haciendo no hacen ruido no pero y entonces pero también aquella jaula tiene así tupido el este ajá esta es la mosquetera para que no se salga el alimento pero aquella tiene nomás un pedacito lo quisiera ajá hasta que agarre un pedacito del agua para abajo y hacia arriba hasta que no lo digan esta es toda es que estoy en tira agua es que les moja está grandísima sí te dejan ver unas grandes de las que le digo de repente salgan allí pero esas no salen mucho como están grandes y no se dejan ver como 2 kilos decía de las que dejé ajá de las que dejé aquí que la madre está así o más grandes ¿cuánto lo más que has ha sacado una mujer de grandes que ha pesado lo más que más de 2 kilos o sí más de 2 kilos sí hubo una señora allá abajo en la cañada que sacó unas o acá arriba en la playa también sacan unas de 2 kilos 3 kilos y si la dejan así le hicieron más y más y más o no? ajá luego se ve la diferencia del tamaño de la otra son de la misma edad ajá y aquella sí de la primera sí toda es de la misma edad nomás los grandotes que andan aquí son los que andan sí sí pero no se dejan ver se dejan ver bien cuando está el polo bien alto ajá se les pide el polo y los grandotes porque sí sí de repente y por ahí se dejan pero conforme sale se resumen así son las grandotas ¿de qué edad tienes aquí en este oficio? desde que estabas chiquito o apenas? tiene como unos de poner esto así las caulas tiene como unos 4 años 5 años pero desde que andaba en la presa tiene como unos 8 años o atrás para alguien más ajá mira si es un esqueleto de mojarra aquí acá se los ponen para que vean que si no se puede también es que si no comen se saca una se mata y se deja ahí para que vean lo que les va a pasar así es mi gente vinimos a conocer aquí las aulas de la mojarra sin querer fíjense nomás ya no me mueve por otra agua ah sí las trajimos el 10 estamos aquí 15 16 16 días tienen con nosotros ah sí y ya hacen ruido y ya hacen ruido sí porque cuando llegan ni nada ¿verdad? no cuando llegan pareciera uno que se está haciendo tonto llévele esa venta polvito así ajá esta dio cuatro y media es la otra que le digo que dio cuatro y media ah esa también tiene? ah chiquitito también es de la del primo ah le digo la del primo que le sacó a esa y esta es de mi hermano el otro estas tres son de mi hermano de aquí para ver y para esto les dieron a ustedes alguna instrucción a veces de aquí pero vienen y andan en los lanchas pero no nos dicen ni cómo está el agua no nos dicen nada esta más grande que aquí o es la misma edad es la misma edad esta más desarrollada esta eh sí sí esta más grande esta cual es el más fuerte la mojarra la mojarra la mojarra la mojarra la mojarra ahí se vea negra 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 y dice que pasando veinte veinte minutos por ahí quince se vuelve blanca ya se pone del color normal que uno la ve pues la conocemos si se ve negra es la negra y dice que se ve así por lo mismo que uno le sabe comer se viene así negra si la veo yo allá en el río me espantan es que es un macho yo no la saco como que te quieren atacar a eso de risa como que se metieron a revisar las madres adentro con ellas que a veces están creyendo y creyendo que no es comida mordiéndole la espalda ah sí no muerden eso pero la tostilla oye y te metes abajo ajá por adentro con ellas a revisarlas con un visor a revisar que no esté rompida la malla pues te metes uno y pero se meten con tanque de oxígeno o así no antes no te comen y valientes pero bien protegido porque puede confundir las cosas si sale un herido ah si es incompleto no 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 pero regular cuando hace eso se les da de comer bien ah ok que no tengan hambre no tengan hambre si para que no pasen cosas nada voy para el otro no vayan a morder donde no deban si 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 no Ahora sí les voy a quitar el bolso de aquí. Por eso cuando ellas hacen el popó, su popó, no sé si la cuida, anda por encima, tarda para resumirse. Por lo mismo que el alimento. Se frota también. Hasta como que se remoja, ¿verdad? Sí, sí se remoja, pero... Más o menos como un mes o un mes 15 días. Pero también cuánto consumo de aquí hay? Pues ahorita cada jaula se va a llevar de aquí a allí. De dinero más como unos 30, yo creo, 40. ¿Cada jaula? 40 mil pesos a 30 mil. Y ya cuando están muertas, ¿cuánto tiempo duran así refrigeradas? Muertas pues para vender. Ajá. Cuando se las llevan de aquí, pues ya las llevan de entrega o se va directo hasta la viga, a México. Ajá. Ya nomás llegar y descargar. De hecho, tardan en hielo, pues nomás la llegan. ¿De aquí a México? Ajá, con mucho. ¿Por qué se te echan? De ocho o nueve horas. Quitamos a Luna. Qué chulos son los cerdos. Estos verdes eran nomás. Estos son verdes. Me imagino que todo el tiempo aquí porque está aquí la laguna. No, sí, de cerca. Ahorita unos 25 días atrás estaba todo cero. ¿Oh sí? Hoy nomás. Sí. Sí. Ya ves que el campo es bien agradecido. Con unas dos o tres lluvias que le cayeron. ¿Cómo están? Ajá. Bien bonito. Le voladas, ¿viste? A la casa. A la casa. A la casa. Hace un año subimos a tirar las ventanas. De verdad, arriba se ven los tupetes. Aquí derecho. Hasta allá arriba. ¿Cómo se llama ahí? No sé cómo se llaman, pero los de aquí, de abajo de la cañal, los mientan esos cerros porque casi nosotros lo que cazamos es este lado. Ellos cazan este lado. Yo sé cómo se llaman esos cerros. Vean un guache que va conmigo. Bueno, casi de mi edad. Dice, ¿qué me parece un gato? Le digo, ¿qué parece un gato? Le digo, es un león. Está cuidando. Ya nos va muy bien nomás. Ahí vamos. Ya acabamos de... Darles de comer a las mojarras y le dije. Claro. Aulas. Las aulas de aquí de la flecha del gallo. Están pidiendo de comer otra vez. Ajá. Se angorotan a lo de ellos. Ahí la lancha, ¿ah? Están haciendo, pidiendo otra vez. Tú escuchas la lancha. Ugh. Ah, ¿ahí esta la ramadita? Ahí estaba, ahi está la ramadita, con esto. Y macas. Para los vamos a meter ahora. Ahorita está lejos. Cuando suben el nivel del agua, llegamos y despacamos. Y al bajar, völlig en la manga. Ahí está. se reta ahorita y ahí todo esto hasta allá hasta donde salimos por aquí se le da para allá por aquí se pasa derecho ah, más que ahorita como ya bajó se puede pasar por allí por allí y por aquí atrás también para la próxima vez vamos a ver está bien le vamos a preguntar a doña Lucía hay mucha gente que les espanta cuando está llena yo me gusta ver las yemas es que ahorita cuando está bajita se ven muchos palos y se ve muy fea cuando está llena se ve bien bonita se ve todo mira no en el mar hay los dos barcos caen en eso la ola se va bajando ya vamos para atrás mi gente dejamos allá mi suegra mi cuñada mi esposa mis guachas no me lo quise estaría por seguridad que pasa un lazo da no te atoró peligroso que te echa a perder tu tu hélice si, a veces pega uno y lo más pega y rebota no la troza pero si es peligroso porque a veces coge la transmisión del motor que te atoró la esencia por ejemplo en el mar la vida es más sabrosa en el mar todo hay felicidad todo hay 행복os la vida es más sabrosa en el mar toda hay felicidad todos hay felicidad La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México Aquí ya está bajito la ciudad No mucho Pero aquí está nada que se perdió Pero allá que Aquí creaban árboles Aquí es el agua Y año con año Se descapa Año con año se descapa Se descapa No se sale de comer a los peces No se sale de comer a los peces Aquí va el cambio Ahí ya no lleva velocidad Ahí ya no Va prendido Pero ya no lleva velocidad Si vuelve a entrar Los cambios vuelven a entrar ¿Cuánto vale la lancha? ¿Como esta? Con motores y todo Con motores y todo ¿Nuevas? Así como esta ¿Nuevas? ¿Cuánto valen nuevas? Las lancha andan como en 30 Ahorita Esa me acaban de comprar en 30 Esa es nueva Y el motor lo compraron No nuevo Pero salió en 55 Nuevo están en 70 El puro cartón El puro cartón Todo nuevo Así lancha y el motor Te sale como en 100 Ay jesús me dijo así Me voy a lanchar entonces Si yo me muriera Si yo me muriera Ven para acá Si yo me muriera Yo quería el todo Linar para tu abuelita Pero si ustedes se mueren ¿Quién le va a quitarle Linar para tu abuelita? Dime ¿Quién? A ver Dime Le van a dejar todo Linar para tu abuelita Esa es la perra Papá Es que es el perro Es chiquito Es El pez Chiquito ¿Qué pez? Ese Esa ya se murió Para darse los perros No El perro ahí está Ahí se mantiene Después el pez ¿Le van a dejar todo En la tu abuelita? ¿Le van a dejar todo En la tu abuelita? Hijo de su Entonces este Huevos todos los heredos Entonces yo Ida papá A ver Son dos Si el pez ya se murieron Esa es la comida del perro Del perrito Así que dicen que vive aquí Que se mantiene de esto ¿Oh sí? Es el pez ¿Aquí sí que es? Aquí vive Aquí el vinierla Uy entonces tiene comida segura ahí Pero está gordito Está gordito A pesar de que es el vinierla Tirar y está gordito el perro Ajá Mami Sí sí Mami ¿Qué haces? Es un árbol Es un árbol No es que está de allí Es un pez Que te comen los niños Ajá sí Un tiburón ¿Y tú te quieres? ¿Cuál? Ese viene de allí Ese viene de allí Ajá Ese Papi Dime la verdad Mira Ahorita No tiene poca agua Se llena todo esto hasta allá ¿Por qué? Hasta por allá Donde están aquellos árboles Hasta allá se llena todo esto Todo esto Hasta allá arriba ¿Dónde están? Y todos esos árboles se tapan Y ahorita se ven todos los árboles ¿Qué mi amor? Ojo mi gente Nunca se puedan grabar Hacer Tik Toks ni Youtube ni nada Cuando tengan niños alrededor Porque ustedes que están grabando Los niños se pueden ir al agua ¿Aquí cómo se dice mi amor? Ojo mi amor 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 No sé si eres un chismoso No, tu eres un chismoso No, tu eres un chismoso ¿Aquí estoy para? ¿Ya? Pues si es un chismoso ¿Por qué es un chismoso? Ojo el palo Ojo el palo Ojo el palo Ojo tu dijiste que tu no le hagas a la león Tu dijiste que si le hagas a la león Tu eres un chismoso ¿Cómo le hagas a la león Tu la muerta? No, no te he chismoso Venga si mi amor Venga si mi amor Porque esta peligroso Vamonos para arriba Uy Vamonos Vamonos Uno flota 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 Para arriba Del perrito que vive ahí solo Ya esta gordo De mantenerse aquí De la comida De los peces Está más gordo Que los peces Pues aquí con mis mojarras Se mantiene de las mojarras Si 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 Están brincando Si 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 está bien hondo el perro el perro quiere estar bien limpio se lo quiere llevar ah si ya! trazo el control el trazo el control trazo el control se le quiera limpio ese doble si esta gorda dice la señora que lo vinieron a tirar aquí lo quiere llevar? vamos yo ya, si eso hizo bien tarde vámonos, a la tarde ya se está metiendo el sol vámonos de agua la atardecer ok, a ver espérame lentamente mi gente esto fue todo aquí yo vine ni sabía que iba a venir a esto yo me fui topando conforme me iba viendo no hubo muchas palabras que les dije ahí en el video porque fue como sorpresa para mi iba viendo conforme iba viviendo no lo habíamos no lo habíamos aprendizado ahí estamos hasta luego les vamos a grabar aquí en pueblo ranchito Loma Bonita buenas tardes buenas tardes buenas tardes hay que una enchilada el olor de volada volada el olor es enchilada ay no hombre ya me dio hambre al revés ay jole huele de quito uh jole vamos a darle para este lado huele enchilada dijo la señora que está en la esquina buenas tardes buenas tardes buenas tardes yo me gusta saludar no me contestan no importa no pones boca yo yo voy a dejar de saludar eh alguien más me conoce el centro pero es como el centro está esta gente mira más cena acá como no aquí se alegre esta grandecita del lugar para allá Francisco Madera esta la escuelita para toda mi gente que viene aquí a la escuela allá del norte que vean sus escuelitas muchas gente vamos a ver caballo 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 y anda o bailando? todas las casas ya no va bien ya no va bien estoy bailando ya que ya tiene? 7 lo oí de allá de volar para que va para tu rumbo ah si 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 usted menos se entrena para que baile? no hagan más hagan más entonces ya está como disfrutando nada más vamos a patear si 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 hagan más lo tienen arregladito hola yo voy a bailar ahí tuve gracias saluda al niño a ver a ver a ver saluda al niño 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 ¡Vale! 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 ¡Vale otra vez porque no te dio! ¡Vale! ¡Vale! ¿Quién te deja a mí? ¡Vale Dios! ¡Vale Dios! Cuénteme cómo te hace ese negros. Es cascalote, ¿verdad? Se le pone cascalote. Se pegan los talones. Luego se pone en la cara delante. Se paga unos dos botes. Y caminas así como si trajeran zapatillas. Las zapatillas que usted usaba. ¡Ajá! De repente se despegaban y se despegaban sin suelo. Se divierte en cualquier cosa. Dos sirianes. Un par en medio y una roqueta para mí. Ese da mi carrito.